El Horus Pegasus juega otro juego que no es Lancer. Tiene unas puntuaciones bastante estándar en general, no excesivamente llamativas, 7 puntos en sistemas, pero donde destaca es en sus sistemas personalizados y en sus armas. Tiene probablemente la que sea el arma y la capacidad de núcleo más idiosincrásicas de todo el juego, que es el cañón Ushabti, que es un cañón que no existe, es un cañón paracausal, no existe, dispara en el futuro, pero el disparo llega ahora al presente, porque es tecnología paracausal, y su daño no se puede reducir ni evitar de ninguna forma. Además, este cañón tiene un montón de habilidades para realizar daño de forma automática, para manipular de forma muy profunda las probabilidades tanto propias como de los enemigos. Y en general, meterse un poco por todas partes donde pueda estar alguien lanzando un dado. Si quieres ser un flipado de la vida, utiliza el Horus Pegasus. Esto ha sido Lancer en un minuto.